Que triste cuando me dijiste que ya no querías, que me olvidarías Yo prendí un cigarro y se me va la vida Yo te amaba tanto y ahora tomo tanto en la calle borracho Como un vagabundo sin tu compañía Que hago con la herida, na 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 Que triste que no me hayas valorado Yo que te daba todo y ahora te importe un carajo Ay que triste que me dejaste tirado Yo que te daba todo y ahora te importe un carajo Que triste me siento desde que te fuiste Me la paso loco y un diado Tanto trauma trae los tablas cruzados Ando un poquito inestable Que triste me siento nomás de acordarme Pero solo una cosa te digo Esta es la última perra canción que te escribo Salud y que Dios te bendiga Ya no sé ni por qué gasto mi saliva Se acabó tu pendejo mi vida Tus mamadas abajo yo voy de subida Que triste perderme Que triste no verme Que huevo a pensarme Y tú queriendo comerme Que triste perderme Que triste no verme Que huevo a pensarte Y yo queriendo comerte Ay que triste que no me hayas valorado Yo que te daba todo y ahora te importe un carajo Que triste que me dejaste tirado Y yo que te daba todo y ahora te importe un carajo Y yo sigo fumando cigarros Por más que trato no me agarro Soy cantina, soy hombre de barrio Tu corazón más malo que un sicario Me pusiste a rezar el rosario En las siete despego de montar el caballo No vengas a buscarme Si después tú me ves millonario Pero qué tristeza, qué decepción A mis heridas pusiste limón Y me arde en el alma Haberme comido todas tus palabras Son balas de salva Pues no me matas Te vas a volver y tener que arrastrar Te vas a llorar Tú vas a suplicar Me vas a pagar más temprano que tarde Pero qué tristeza, qué decepción En mis heridas pusiste limón Y me arde en el alma Haberme tragado todas tus palabras Son balas de salva Pues no me matas Te vas a volver y tener que arrastrar Te vas a llorar Tú vas a suplicar Me vas a pagar más temprano que tarde Qué tristeza, no me hayas valorado Y aunque te daba todo Y ahora te importa un carajo Te importa un carajo, te importa un carajo ¡Gracias!